No intentéis joderme con un rap tan malo Un mal flow se paga caro, eso que os quede claro Mientras putos pringaos como tú, chupabais pollas Yo estaba escribiendo frases como quien esculpe joyas Chupadme los cojones putas, decidme quién puede escribir como yo Frases impolutas, hoy suenan brutas Las muestras del odio en mi rima, sabré que estoy en la cima Cuando haga tu novia que jima, no mires a este dios Con tu cara de imbécil, no son tantos tontos follados Que me mantengo ágil, tu estilo frágil demuestra tu déficit Chulo yo no, es otro bulo que entra por tu culo Nena, ¿quieres un autógrafo? En tu cara la firma con semen, mi pene el bolígrafo Escribo párrafos, no temas gozar con un dios No pudo follarme ninguno porque como yo no hay dos Mírame en lo alto desde tatami verbal Escribo esto mientras tu mami me hace el sexo oral ¿Tú a mí qué? Si pongo a tu novia en pompa Y penetro ese precioso culo hasta que escuche que rompa Cómprate mi compa Dicente entendieses mis frases y mis intereses Si no fueses tan tonta Ahora explícale a tu novio rapero que no le escuchas Porque prefieres tocarte escuchando mi disco cuando estás en la ducha Correte explosiva cuando escuches mi voz Los condones que utilizo yo son de goma 2 Voy dinamitando dinámico Te lo explico con un abaco Ya se acabó el cursillo práctico Yo, Joaquin Gómez 2017 SK Rap Recuérdalo ¡Suscríbete al canal!